Y vaya, vaya, nos volveremos a encontrarnos. Permítid que me presente. Soy la intérprete de Falhas. A vosotros os debo mi bello, reluciente y maravilloso aspecto actual. Pero no esperéis que os dé las gracias. Es lo que ha dicho Falhas. ¿Cuerno? ¿Cuerno? ¿Tirasteis de la torre del cuerno? Vaya intérprete. Lo siento, no entiendo. Ah, de la torre del trueno. Vaya intérprete que está hecha. Me tirasteis de la torre del trueno. Añade el dolor. La vergüenza y el pesar de sufriros fueron humillantes, muy humillantes. Por tanto, estaré encantado de devolverlos el favor. Hoy sabréis lo que es llorar de verdad. Lloraréis suplicando clemencia. No pienso perder contratos de vuestra calaña otra vez. Ñejejeje. Es lo que dice Falhas. Dice... Pues, empecemos pues, caballeros. Os mostraré lo que es el terror adulto. Un terror de lo más maduro y terriblemente terrible. Es lo que dice Falhas. Y añade que Ñejejejeje. Pues sí. Esta vez no le dice la voz de Falhas porque... Bueno, es la intérprete la que está hablando. No el propio Falhas. Y me imagino que no habla debido a las... A las trompetas, a las tubas que tiene en su nariz. Y por lo visto, se ha quimerizado. Y bueno, llegó el momento... De usar la pistola sódica. Imagino que es mecánico. Así que... Vamos a curar el PP para poder seguir dándole... Ah, no me acordaba que tenía gelatina mágica. Bueno. Vamos a atacar. Bueno. Tartareta mágica para Kumatora. Y... Gelatina mágica para Kumatora también. Y Bonnie va a lanzar una bomba. Sí, una bomba. Gelatina mágica para dársela Kumatora y que se cure los PP. Oh, oh. Ah. Bueno, una pena. Y listo. Ah, momento. Tenemos roba escudo. Vamos a usarlo ahora mismo. No me acordaba de esa... De ese estado que causa. En fin, sigamos atacar. Llegó la hora de atacar. Lápiz cohete. Lápiz cohete. Nos va a costar curar. Perdió su escudo. Y listo. Genial. Y ahora... Llegó el momento. Bueno, nos... Ya tenemos el... No sé si tenemos el escudo. Escudo para todos. Y que Kumatora... Se encarga de bajarle la fuerza. Me más fuerza. Dos, tres. Más cae su estoy, Bonnie. Que ataque. Ah, no le hizo efecto. Por desgracia. Le robamos el escudo a Falcas. Y nos lo ponemos a nosotros. Estas habilidades sí son más efectivas que las... Que los... No sé si podemos mostrarle los ojos. Vaya, vaya. El escudo funciona a las mil maravillas. A un momento. No lo hemos olfateado. Le damos la defensa. Y vamos a aumentar nuestro poder ofensivo. Y Kumatora... Parece que... Gas amnésico. Oh, oh. Ya no nos podemos aumentar la fuerza. Por desgracia. Así que vamos a atacar... Hacia lo bruto. Y... 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 Y Bonnie cayó. Y... No está nada mal. Y Doster a curar a Bonnie. A revivir a Bonnie, más bien. Y listo. Bueno, no seguimos el tempo, pero podemos hacerlo. Y no lo hemos curado. Bueno. Vamos a usar el turno de Bonnie para curarnos. Con ternera doble. Para que se cure. Una abrupción de bombas. Oh, oh. Doster recibió daños mortales. Y Bonnie que cure a Doster antes de que caiga. Me he puesto a Bonnie con que cure y no que ataque. Y listo. Perfecto. Llegó el momento. Bueno, una pena que no... Bueno, ahora sí. Hora de poner escudos. Vamos a atacar. Más bien. Un momento. Un bol de puerco fideos para Lucas. Y ternera doble para Bonnie. Akumatara no la puedo curar por una obvia razón. Los plátanos lujosos son un fastidio. Bueno, por lo menos cubrió a los demás. Vamos a aumentar nuestro poder ofensivo. Poder ofensivo. Poder ofensivo. Y listo. Creo que ya eso es todo. Bueno, podemos servir a Akumatara con... Estamos atacando a lo bestia. Ah, lástima. Bueno, llegó el momento de curar. Por suerte. Vamos a curarnos. Con terneras dobles. Y listo. Vamos a usar ese turno para curarnos. Y listo. Gracias al recuerdo de Lidia... ...hemos vuelto a la vida. Y se desvaneció. Y listo. Bueno, vamos a atacar. Y... ...que Bonnie... ...resucita Akumatara. ¡Volvió a la vida! ¡Voy a la vida! ¡Viva! ¡Viva! La luz del lumópante. ¡Viva! Nos baja la precisión. Esto es un problema Falhas puede ser un... Bueno, hemos acabado con el fastidioso Neo Falhas Y ganamos No nos hemos enfrentado al Falhas en su primera forma Pero en esa sí Y mira todo el fastidio que nos ha causado ¿Cómo se nota que este es uno de los que causan fastidio? Y conseguimos el plátano lujoso Los plátanos que tanto le gustan a Falhas Y que no le dejaron comer a Didi cuando lo acompañaba Y ahora dice Y listo También dice Os haré pagar por esto Lo dice con bastante intensidad Podría incluso decirse que con ira Vaya, vaya Y con eso Ganamos Bueno Aquí se acaba mi labor Va, vean Hay que ver como es Falhas Como que Como que Necesitaba un intérprete Se nota que se ha quimerizado tanto Que necesitaba un intérprete Para que Le pudieran entender Y vamos a asegurar De que Lucas no tenga Nada encima Perfecto Y ahora Vamos a extraer La aguja Aguja fuera Una aguja más Que ha sido extraída A manos de Lucas Y Desperta Conseguimos el poder del Pique y Rasengan Gamma Y Bueno Ahí tenemos a la Magipsi Durmiente Frigia Puf, puf Tenía que la aguja Fuese a ser extraída Mientras dormía Pero no He visto todo Con mis propios ojos Todavía quedan Tres más Al contrario Que las demás Magipsis Soy muy detallista Os hablaré sobre las agujas Y después desapareceré Una aguja está en la Isla Tenante Al sur del Tane Tane Al sur de Tasmili Creo que es Magsolidia Creo que es Magsolidia Creo que es Magsolidia quien la protege Otra aguja Deja que es Magsolidia Deja que es Magsolidia Deja que Deja que mire tus ojos Deja que mire tus ojos La última de todas La aguja clavada en la cabeza del dragón oscuro No soy capaz de hallar su paradero Ni el de Locria Que se supone que protege dicha aguja Con lo detallista que soy Y no tengo ni idea De donde están Tienen que desaparecer Sin saberlo Es un poco triste Por favor No me olvidéis Tomad Para que os acordéis de mi Una hoja de afeitar Y un pintalabios Cuidad bien de ellos ¿De acuerdo? Y conseguimos el recuerdo de Frigia Perfecto Y listo Esos recuerdos son más que Unos revivires para Lucas Y compañías Más bien Unos revivires para Automáticos para el Que los posea Volveremos a vernos de nuevo En nuestros sueños Jiji Chao Y listo Ya hemos extraído la aguja Y creo que ya va siendo El mejor momento Para dejarlo por ahí Si les gustó No duden en darle Un pique y like Suscribirse si todavía no lo están Activar la campanita Para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego Adiós 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 Adiós